Hola, soy la doctora Daniela Fajardo, médico tricólogo y cirujano capilar y vengo a hablarles sobre los cuidados posoperatorios. Una vez que te has operado, ¿ahora qué? Entonces, en los cuidados inmediatos, una vez que te has operado, saldrás de la clínica pulverizándote la zona del injerto con suero fisiológico o agua termal. Esto lo vas a hacer cada media hora, cada hora, durante los dos o tres primeros días de la cirugía. No es necesario hacerlo mientras duermes, o sea, puedes conservar el sueño. Parte de esta pulverización que vas a ir haciendo, que es para ir hidratando los folículos, vas a tener un reposo relativo. El reposo relativo es súper importante porque no es que vas a estar estático sin hacer nada, pero habrá cosas de tu vida día a día que no deberías hacer. Deberás dormir inclinado, por lo menos en 45 grados. Hay pacientes que prefieren dormir en el sillón, en su casa, y si no, con varios cojines, de forma que duermas lo más sentadito posible. Es muy útil el cojín cervical, este de viajero. Este te va a ayudar tanto a no rozar la zona donante como a no que tu cabeza no se vaya de lado para golpear la zona que te has implantado. No debes tocar el cuero cabelludo. Es muy importante. No debes tocar sobre todo la zona donde te han implantado. Te recomiendo que uses camisas de botones. Los primeros 15 días, por lo menos. Si lo puedes usar durante un mes, ideal. ¿Por qué camisas de botones? Porque de esta forma evitas el roce o el accidente sin querer cuando te quitas la camiseta o te la pones, o el jersey o el suéter. Por eso mejor camisa de botones. No deberás tomar café, Coca-Cola, té, nada con cafeína ni con teína. Antes de la cirugía, las 48 horas antes y después de la cirugía, por lo menos 72 horas. ¿Por qué? Porque tienes aumento de sangrado con este tipo de cafeínas o teínas. Entonces queremos evitar el sangrado lo más posible. Una vez han pasado 48 o 72 horas, puedes hacer el primer lavado. Sobre todo de la zona donante, que es la parte occipital. Este primer lavado, hay algunas clínicas, a mí me gusta hacerlo yo misma, pero hay algunas clínicas en donde te las enseñan. Hacértelos para que los hagas ya tú en casa o en otras te dicen para venir a la clínica y te lo hacemos nosotros mismos. Este lavado, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer con el shampoo neutro, que seguramente también te harán un poco en la clínica. Shampoo neutro, vas a hacer espuma en tu mano. Hay unos pacientes que hacen espuma con lo de hacer el café, la espuma para la leche. Bueno, de esta forma, y sale abundante espuma. Eso lo vas a poner en la zona donante y te vas a hacer leves masajitos con esta parte de los dedos. Muy, muy suavecitos, ¿vale? A veces puede molestar un poquito. Mucha espuma te vas a poner muy, muy delicadamente, solo rozando en la zona que te has implantado. Que solo quede la espuma. No toques, solo poner la espuma. Eso a las 48 o 72 horas. Una vez que hayan pasado unos 5 minutos con esta espuma, y en la zona donante también, lo vas a retirar con el spray de suero fisiológico. O si ya se te ha terminado ese suero fisiológico, con el agua normal del chorro de casa, lo puedes poner en este botecito del spray y te lo vas a ir quitando. Pues muy bien, entonces ya tenemos el lavado y ya han pasado 3-4 días de la cirugía. Durante esa primera semana es muy importante que sigas durmiendo semi sentado. Te recomiendo que duermas durante una semana de esta forma. Hay pacientes que tienen edema en la cara. ¿Por qué es esto? Por la anestesia, sobre todo a nivel frontal, que puede tender a bajar el líquido y quedarse un poco en la cara haciendo edema. Edema en los párpados, edema facial. ¿Cómo se evita ese edema? Evitando bajar la cara. Los 3 primeros días de la cirugía, siempre frente en alto. Si vas a mirar el móvil, aquí arriba. Evitarlo también. Entonces, si te pasa esto del edema, entonces con compresas frías, estos geles azules que metes en el congelador, los puedes poner en la zona edematizada o hinchada, y esto se te va a ir bajando. Es normal, es muy frecuente, y tranquilo si te pasa porque se va a ir bajando. No te preocupes, no te vas a quedar deforme. ¿Cuándo puedes usar gorra o sombrero? Después de los 7 primeros días de la cirugía. Súper importante, que no te compriman, que sean muy suaves, que no tengan peso, que sean planos en la parte de adentro, que no tengan estas rejillas o estas redes para que no se te enganche el injerto. Evita que tengan peso. Algunos tienen peso en la zona donante y puede hacer un roce que te puede hacer daño. Evita por completo usar casco de moto, casco de bicicleta, hasta que haya pasado un mes de la cirugía. Recuerda que eso te hace un peso. Había comentado que el lavado era en la zona donante y en la zona receptora solamente colocar la espuma, pero pasado una semana, 7 días igualmente que lo del gorro o el sombrero, entonces ya podrás hacer este mismo movimiento que hacías en la zona donante, lo vas a poder hacer en la zona receptora. Es importante que te laves el pelo cada día porque de esa forma vamos a evitar tener tantas costras. Las costras van a ir cayendo, no te preocupes. También es probable que cuando te hagas el lavado veas algunos pelitos. También es normal, es totalmente normal. Es que evitar durante los primeros 15 días hacer ejercicios físicos. Después de 15 días puedes salir a caminar, puedes hacer ejercicios de piernas, evitar durante el primer mes hacer ejercicio físico brusco, salir a correr, ejercicios de gimnasio y todo esto. Los deportes de contacto pueden esperar a después de un mes lo que es piscina, sumergirte, saunas, todo eso después de uno o dos meses de la cirugía. ¿Cuándo te puedes cortar el pelo? Con tijera a partir del primer mes ya podrás ir emparejándolo. ¿Vale? Y lo que es pasarte la máquina después de los 3 a 6 meses de la cirugía. Es importantísimo que evites tomar el sol en la zona del cuero cabelludo, así que puedes empezar a usar protectores solares en spray para el cuero cabelludo y trata de usarlos por lo menos los dos primeros meses de la cirugía. También, bueno, el sombrero o el gorro si vas a estar en una zona con mucho sol. Pasó un mes, a las 3 semanas, mes, mes y un poquito más, se te cae el pelo. Ciertamente, recuérdalo, te lo hemos dicho varias veces, pero siempre es importante que lo sepas. El pelo se va a caer, el que se te ha trasplantado. Y probablemente, si se trasplantó en una zona en la que ya había algo de pelito, ese otro pelito también puede sufrir un efecto de caída. Eso es normal completamente, no se ha perdido el pelo de raíz, así que empezará a crecer nuevamente con el tiempo. Los 3, 4, 5 meses ya verás el crecimiento de tu pelo normalizado. No es una norma, pero hay pacientes que les pasa antes, hay pacientes que les pasa después, pero el resultado definitivo de la cirugía lo vas a ver al año. No te apresures, no te sientas con angustia de que no ha pasado nada, de que no ha crecido, de que te has implantado y que no has visto resultado. Esto al año es que ya tienes un resultado definitivo y algunos pacientes hasta el año, año y medio. También es muy importante que recuerdes que somos un equipo cirujano, técnicos y paciente. Muy importante. Y por supuesto, la familia del paciente que también colabora y ayuda. Es muy importante que sigas las indicaciones que te ha dado tu cirujano para que todo vaya lo mejor posible después de tu cirugía. Una vez en el quirófano, la responsabilidad es del cirujano, pero salido del quirófano y allá en tu casa, la responsabilidad es tuya y que todo vaya bien. La responsabilidad es el régimen de la seguridad de los pacientes. Si te ha dado tu cirujano, tu anjo, la responsabilidad es tuya y que todo vaya bien. Si te ha dado tu cirujano, la responsabilidad es tuya y que tuya. Y que también te p sidcas en tuya. Gracias.